Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIRE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones y exóticos garantizados. Garantizados. No aquí, no en asaltos de la vanguardia, pero dejad que os explique. Si nos vamos a asaltos de ocaso, por ejemplo, los chances de obtener un exótico son poco comunes. Y luego si nos vamos al otro extremo, al gran maestro, la máxima dificultad, los chances son comunes. Es común que te toque un equipamiento exótico, una pieza exótica, un exótico. No me sirve. Quiero una fuente garantizada. Ahora la tenemos. Mejor que los sectores perdidos. Los sectores perdidos siguen siendo un algo común. De hecho, es más raro incluso que te toque ahí. Entonces tenemos que irnos a Neptuno y esto me lo han confirmado y es algo que incluso yo he pasado por alto porque es que no lo dejan del todo claro. Para empezar, esto es la zona de invasión VEX esta semana. Esta semana. Al igual que la zona eclipsada de Europa, si no recuerdo mal que se llama, ya está rota cada semana. No sabemos todos los lugares. De hecho, igual en los triunfos podrían confirmarlos, pero es de esperar que rote entre las zonas principales Puerto Liming, Parque de Aimsa y Explorada de Céfiro. Entonces, en estas zonas de invasión VEX obtenemos un montón de cosas que nos interesan y os voy a explicar cómo farmearlas a full, incluyendo la meditación de atadura. Os voy a explicar cómo funciona exactamente eso. Pero fijaos en lo de abajo. Centrados en eso. Equipamiento excepcional. Fuerza de asalto VEX. Ya está. No te dicen ni común, ni poco común, ni reza para que te toque algo, ni nada. Te lo dan. Garantizado. De hecho, tendría que poner garantizado. Eso creo que motivaría bastante más a la gente a prestarle atención a esta actividad. Y luego, el otro gran problema por el cual la gente no se entera. Mucha gente ve eso y dice, ah, vale, es común. Es común. Un ocaso. Puede que me toque, puede que no. Pero no. Esto es garantizado. 100% puede tocar. Me lo han comentado un montón de gente. He visto pruebas también. Así que 100% aprovechad esto que no se os pase por alto ahora. Cuando veáis la fuerza de asalto VEX, esta aparece con un icono similar al que veis aquí. Es decir, a este mismo icono. Refiriéndome al pequeño título que veis ahí arriba. Es decir, a lo de zona de invasión VEX, pues esa parte. Pero el icono en sí se ve exactamente igual que un evento público. Y el problema está que también pueden haber eventos públicos normales. O sea, ya de por sí un evento público, pues probablemente lo pasas por encima, menos que estés farmeando exactamente eso por cualquier contrato o lo que sea. El caso es que, además de que ya lo solemos pasar por alto, este literalmente puede que sea o puede que no. O sea, básicamente, cuando estés haciendo cualquier cosa, terminas una misión de campaña, terminas una partida de crisol, terminas un asalto, lo que sea, vas un momento a Neumuna, pasas por puerto de Liming, o sea, simplemente mirar en el mapa si está tomando lugar una fuerza de asalto VEX. ¿Vale? Si lo ves, pum, saltas, entras, lo completas, que es cuestión de matar a 6 minutauros en un tiempo y medio, hacerlo rápido. Es posible que varíe, por cierto, los jefes o que sea algo distinto, pero algo sencillo, ¿no? Con la gente que te encuentras ahí. Y listo, exótico garantizado. Ahora, como os digo, no solo se trata de exóticos, ¿vale? Como habéis visto eso, aumenta los índices de obtención de meditaciones de atadura. Estas se pueden gastar en el estanque de poucas para desbloquear los fragmentos, aspectos, las granadas y demás de atadura. Si os fijáis, los tengo todos desbloqueados ahora mismo, salvo los que hay que esperar para desbloquear. Para desbloquear el resto hay que esperar al próximo martes, 7 de marzo, y también hay otros que estarán disponibles a partir de la finalización de la incursión, o sea, a partir del 10 de marzo cuando la primera escuadra del mundo complete la incursión. Así que hasta el 11 de marzo, por ahí, no los tendremos todos. El caso es que nos quedan estos de aquí. Suma de 200, que cuesta cada uno. Esto ya son 1.000 que necesitas. 1.400, de unos 1.600 que hay que farmear, además de los que ya deberías tener comprados. Vale, así que, como veis, yo tengo 300, el pico que he obtenido casi sin querer. Esto ya es lo último que hice, que no sé ni cómo llegué a farmear tanto. También puedes obtenerlo, no sé si en el pase creo que no, pero Nimbus, por ejemplo, al nivel 18 te da una buena cantidad de meditaciones de estas, y hay otra serie de fuentes de atadura, pero la mejor forma de farmearlo, de hecho, la única forma de farmearlo, o por cierto, aquí tenemos un ejemplo del evento público. Como veis, este es un evento público normal, no pone nada de exóticos, es normal. El caso es que cuando aparezca lo de la fuerza de Asalto Vex, aparecerá exactamente igual. El icono será el mismo, será el de un evento público, solo que cuando lo abráis os explicará que es fuerza de Asalto Vex, os aparecerá lo del equipamiento garantizado, y demás. De hecho, creo que no pone garantizado, simplemente pone equipamiento exótico, como veis ahí, pero os lo dan, seguro, 100%, que no se os olvide y compartidlo con todo el mundo. Dicho eso, vamos a verlo rápidamente, por si no ha quedado claro el buff de aquí. Como veis, o de hecho, para que os quede claro lo de meditación, para empezar esta la podéis obtener en cualquier parte, ¿vale? Eso sí, siempre y cuando estéis usando atadura, ¿vale? Tenéis que usar atadura a la nueva subclase en cualquier parte, incluyendo el crisol, si no me equivoco, y completando actividades en Neomuna, ¿vale? Siempre y cuando tengáis atadura. Entonces, mientras hagáis eso, vais a estar farmeando meditaciones. Pero, si lo hacéis en las zonas de invasión Vex, obtendréis mucho más, de todas las fuentes, lo que significa que cofres, eventos públicos, patrullas, los enemigos que de por sí te van soltando los materiales estos, este tipo de eventos especiales que se les llama, te darán más de estos puntos, ¿vale? Por ejemplo, lo que yo suelo hacer, de hecho, es espiar un montón de esos contratos de simplemente matar enemigos o ir a un lugar, escanear, pim pam, lo completas rápido, y te hinchas a puntos en un momento, ¿vale? Si te falta algún fragmento, los conseguirás en un momento, y como os digo, deberíais farmear 1600 para la próxima semana, estar preparados si queréis desbloquearlo todo inmediatamente. En fin, os he enseñado también cómo completar la de la antena. Como veis, este, por cierto, puede aparecer en cualquier parte. El psionico, veréis que hay un psionico, al matarlo suelta la antena, y debéis llevar la antena a donde sea que os indique, ¿vale? En este caso, me he indicado ahí, ¿vale? Así que la llevo ahí, y como veis, aparece un cofre. Intentad que no os caigan los cohetes encima. Dicho eso, en las zonas de invasión BX ocurren otra serie de eventos también especiales. Como veis, ha aparecido atadura aquí. Puedo vincularme directamente, y esto, por cierto, también forma parte de ciertas aventuras que os piden hacer esto. Bueno, en mi caso ya tenía la atadura desbloqueada, pero si, por ejemplo, me faltase super, me la habría cargado, ¿vale? Así que, bueno, ocurren este tipo de cosas especiales que solo ocurren aquí, ¿vale? Este tipo de materiales, que yo sepa, no te daban los puntos, pero bueno, básicamente cualquier cosa que hagas aquí te va a dar atadura, y bueno, para que veáis que sueltan también simplemente con la subclase para que quede claro cómo se farmea este material. Vamos a matar un par de BX más, y cualquiera de estos ya debería soltarme, aunque sea, ahí está, uno de meditación, que en este caso son dos, ahí está. Entonces, así de sencillo es farmear, y ya veréis que es mucho más fácil si os ponéis a hacer patrullas, ¿vale? Como veis sacáis el espectro, podéis hacer esa de allí, que es de simplemente matar enemigos, esa de recolectar materiales, el evento público y demás, y farmeáis materiales, pero vamos, rapidísimo. Ahora, como os digo, no se trata solo de eso, ¿vale? Y aquí en la de invasión BX también nos explica, dejadme un segundo, nos explica que básicamente en esta zona aparece más BX que de costumbre, o sea, ahora mismo vemos un huevo de BX, pero no suelen haber tantos, es porque es la zona de invasión BX, ¿vale? La próxima semana rotarán, habrán más, pero en otro área, y cambiarán las cosas, es posible que ocurra alguna cosa que no ha ocurrido hasta entonces. Como veis, la energía de atadura aumenta, lo que acabáis de ver justo antes en gameplay, ¿vale? Que podéis canalizarla directamente, incluso sin tener la subclase, sin tener la subclase directamente, y en raras ocasiones, como veis, dicen, los BX logran desactivar las defensas, ¿vale? Y hacen el ataque concentrado, o sea, es algo raro, ¿vale? Si un evento público es algo raro, que va pasando de tanto en tanto, pues el otro es aún más raro. Por eso mismo os digo que cuando completéis cualquier partida, cualquier campaña, lo que sea, o tengáis un colega simplemente echándole un vistazo a este área de vez en cuando, ¿vale? Cada vez que terminéis algo, que tengáis un momento, echáis un vistazo, y si está tomando lugar el evento del asalto BX, pues vais ahí y a farmear exóticos. Dicho eso, espero que os haya servido ayuda, y ahí es en plan, debería, quiero decir, hace la vida, no tenemos una fuente garantizada de exóticos, y esta lo es. Como os digo, no es precisamente fácil, pero al mismo tiempo no es que sea tedioso, simplemente tienes que estar al tanto, cuando aparece el evento, lo haces, y exótico garantizado, compártelo con toda la gente, y si descubro cualquier otra cosilla así, ¿vale? Me entré de cualquier otro cambio, así que no se ha pillado todo por sorpresa, Bungie no nos comentó nada, pues lo compartiré con vosotros. Dichas obdiciones, buen día, mejor, se van a ver a tu madre, ¿qué la quieres? Suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. En otro si vas a verlo. ¿Ves saberlo? Adiós. Adiós.